Entonces vamos a compartir unos caramelitos, también tenemos unas canastitas. Un informe real del señor alcalde, los concejales sobre la mayoría de obras de impacto cantonal. Sabemos que ya esta agenda está para el próximo año y queremos que nuestros concejales hagan el seguimiento a lo que es legislación y fiscalización. Bueno, acogemos la resolución que ha tenido los señores de las comunidades pariféricas y de la misma manera será la respuesta a través de oficialmente. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un arrastre de dos años de la comunidad de Cristal Aguarongos, que estamos con un proyecto en el canal de riego. Lo cual no encuentro yo aquí el monto que nos están debiendo o cuando se va a ejecutar esa obra de gran importancia que es de la comunidad de Cristal Aguarongos. Entonces eso yo le pediría que coordinemos en oficina para darle la mejor solución y con esos 16 mil dólares quede algo servible y no simplemente la adquisición de tubería para que quede embodegada. Señor alcalde, yo le hago referencia. Yo represento a Santa Marianita. Tenemos un proyecto de hace años, pero esta vez no se tomó en cuenta un pavimento de 3 kilómetros desde el cruce de Santa Marianita hasta Celata. Dos kilómetros. Tenemos los estudios ya de los dos kilómetros de estudios para pavimento. Así es que con eso también les contribuimos para Santa Marianita. No sé si vale eso. En muchos aspectos nos hace falta actualización de ordenanzas, sobre todo en esto de tránsito. Vemos que los días domingos es un caos en el mercado. Necesitamos la colaboración de los señores concejales para que haya mayor organización de tránsito, camionetas y transporte. Por otro lado, hace un año pasé yo un oficio de señor alcalde para que se actualice la ordenanza de ruidos en Cantú Girón. Y para terminar, señor alcalde, señores concejales, quiero solicitarles que se preste mayor atención a la escuelita de niños especiales. Y todo el equipo técnico, nuestro pedido, como ya lo hicimos alguna vez, por escrito lo hicimos en una reunión que tuvimos conjuntamente con los compañeros de la parroquia de la Asunción. Por otro lado, solicitamos por favor que se considere esta gran necesidad. No es para nosotros, no es un recurso que vamos a invertir nosotros directamente. Es un recurso que se destina directamente para los caminos vecinales. Sobre el hospital de Girón, que hace años también es patrimonio de Girón. No queremos que Girón retroceda, sino que Girón progrese. Por tal motivo que se comprometa en ayudarnos a pelear que este hospital quede en Girón. Que no nos pase como ahora, cuando se fue el Distrito de Educación a San Isabel. ¿Por qué el día de hoy presentaron más de cinco estudios, entregaron? ¿Por qué en esos cinco estudios, uno o dos deberían siquiera haber estado presupuestados? Me hubiera gustado que tal vez uno de los alcantarillados, de los estudios que dieron el día de hoy, cuente como una obra de impacto cantonal. Hoy en honor al tiempo ya no podemos continuar con más intervenciones, así que vamos a continuar con el programa que está preparado para esta tarde. Seguimos entonces con la presentación ahora de lo que es la policía comunitaria. Bien, eso es lo que nos han pedido acá, que se van a seguir abriendo más espacios para escuchar a todos ustedes. Se ha pedido un máximo de tres minutos, no han cumplido, se ha pasado el tiempo cada una de sus intervenciones. Entonces no hemos podido cumplir con todos ustedes.